Lo hemos anunciado con Nelson Sorto en la colonia de Estados Unidos, con Dilsi Paz, también en otras colonias y hace unos instantes también ha detenido a un joven que se le señala que pertenece supuestamente a la pandilla 18 y que anda cobrando el impuesto de guerra. Dilsi Paz, con ustedes. Este es un informe especial. Muchas gracias compañeros en los estudios, muy buenas tardes a esta hora del día ubicados en la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, donde las autoridades le han dado captura a un supuesto recolector de extorsión, miembro activo de la pandilla 18. Más información, Mario Fu. Así es, producto de los fuertes operativos que se han venido a estar desarrollando por parte de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas donde por instrucciones de las máximas autoridades se ha orientado toda la capacidad de los trabajos de inteligencia e investigación para capturar a miembros activos de organizaciones criminales que están detrás de estas estructuras encargadas de la recolección de extorsión en las últimas horas se ha desarrollado una operación en la colonia Flor del Campo donde producto de trabajos de vigilancia, seguimiento e inteligencia se ha capturado a Oscar Nahum Chinchía García, de 27 años de edad él es conocido en el mundo criminal con el alias de El Chinito y según las investigaciones en poder de los agentes él es uno de los encargados de llevar los programas de ranfleros y recolectores de extorsión en nombre de la pandilla 18 esto quiere decir que él era el encargado del traslado tanto de drogas, armas como dinero en efectivo además de la recolección de extorsión de la cual venían siendo víctimas algunos comerciantes y operarios del sector transporte de diferentes terminales de autobús y de puntos de taxi cercanos a la colonia Flor del Campo al momento de la captura de él los agentes le han decomisado dinero en efectivo producto del cobro de extorsión un teléfono celular y una motocicleta es importante mencionar que en este momento se han intensificado las operaciones tanto en la colonia Flor del Campo el Pedregal, el Yahuasire, el sector Vieda Morales donde se ha reportado pues incidencia delictiva durante este año 2020 y que el compromiso de las autoridades es intensificar las operaciones para lograr este tipo de capturas y dar esa pronta y respuesta a los operadores del sector transporte que vienen siendo víctimas de este delito Muchas gracias a Mario Fu, portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas compañeros, con este contacto en cámara de Joseph Hernández yo retorno con ustedes hasta los estudios principales ¡Suscríbete al canal!